La colposcopía se solicita al tener un estudio citológico anormal. La colposcopía, al ser un estudio en el cual se visualiza los tejidos más de cerca y aumentados, tiene la capacidad de dar un diagnóstico incluso más certero y en caso de no darlo más certero, sí tomar una biopsia en el cual histológicamente el patólogo nos podrá decir realmente qué tipo de lesión es y cuántas capas pudiese afectar en caso de que nosotros tengamos más lesiones confluentes o juntas que nos pudiese impedir dar un diagnóstico más fidedigno o definitivo. La colposcopía, al ser un estudio complementario, también puede ser tratada. El tratamiento podría ser incluso dirigido o meramente hacer conos, criocirugía, estudios más complementarios pero siempre dirigidos por una colposcopía. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!